Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a República Merengue, saludos, abrazos a toda la comunidad. Si nos visitas por primera vez te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así estás al día con el contenido. Señores, el merenguero dominicano, el Jeffrey, es sumergido en el Espíritu Santo en una iglesia de la ciudad de Nueva York y se dejó tocar por el Señor al participar de un culto con el pastor dominicano Salvador Sabino. El cantalindo, como es conocido por sus seguidores, dejó de lado el mundo musical y se entregó por completo en medio de alabanzas al Altísimo. De acuerdo con las imágenes de un video, el merenguero cayó al suelo y fue rodeado por los asistentes del acto al unísono con el pastor Sabino que continuaba con su prédica, mientras el artista se encontraba en una especie de sueño y era cubierto con una sábana azul y sus pies eran cubiertos con aceite. Todo lo que toques prosperará, le decía con ímpetu el pastor, mientras tocaba con sus manos su cabeza. Veamos el video. Tratando de engañarnos, pero la sabiduría de Dios en él, y esa sabiduría que Dios me aprendió, es el que Dios lo hizo. El Dios de los cielos, Él dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de los impotentes. El hombre llegó aquí a Nueva York, y él le pidió a su amigo Félix, llévame a la casa de Dios, al pastor Sabino. Y estamos aquí hablando un rato, llorando, y yo digo, Señor, tú le damos a mi unir. Alguien le predicó, esta palabra fue recibida por este hombre, que es muy famoso. Pero el Señor, lo protege, lo guarda, y oye bien, nada ni nadie me tocará. Porque te oíme adelante, te oíme adelante, después de la oración, tú entras en una profundidad del Señor muy grande, recibe ahora, recibe el poder de Dios, recibe el fuerza de Dios. ¡Vale, Dios mío! 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 ¡Vale, Dios en el nombre de Jesús, y amor, en el nombre de Jesús, con Dios de la Fe, descuta, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor. Jamento Paz, Puzca las pies. Amén. 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 Se recuerda que el Jeffrey dio unas declaraciones hace unos meses, sobre un supuesto encuentro con el diablo que tuvo hace unos años en una actividad en la que participaban grandes personalidades del mundo de la música, del deporte y de la política. Solo esperemos en Dios, señores, que el Jeffrey haya tenido una conversión real y que no sea como muchos que aceptan supuestamente a Dios en su corazón y a la semana lo ves de discoteca en discoteca o haciendo cosas mal hechas. Esperemos en Dios que esto sea real y que bueno. Enhorabuena por el Jeffrey, ya que en este mundo, señores, sin Dios no hay nada. Y para alcanzar la salvación necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, que es la única vía. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y dinos qué te pareció esta acción del Jeffrey. Saludos, gracias por el favor de su sintonía. Gracias por ver el vídeo. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.